Los uruguayos marcharon en repudio por la destitución de Fernando Lugo. Centenares de ciudadanos, entre ellos los máximos representantes del Partido Oficialista Uruguayo, Frente Amplio, marcharon por el centro de Montevideo en respaldo a Fernando Lugo y contra el golpe parlamentario que lo depuso el pasado día 22. La manifestación fue convocada por el Frente Amplio, el PIT-CNT, la principal central sindical de Uruguay y la Federación de Estudiantes Universitarios, entre otras organizaciones. Allí se reclamó el restablecimiento de un gobierno elegido democráticamente en Paraguay y se rechazaron las maniobras de la oligarquía paraguaya para deponer a un presidente progresista.